Bienvenidos a la noticia del Barça, el equipo que vuelve visitar Granada, empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, también conocidas mundialmente como las Barça News, son las de toda la vida, yo no quiero que me las cambien, espero que tú tampoco. Empezamos ya a analizar un poco cómo llega el Barça a ese partido contra el Granada, pero antes de empezar te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí abajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y dicho lo cual, empezamos. Entreamiento del Barça con Osmán Dembélé como principal novedad, hizo todo el entrenamiento con el resto del grupo, aún así no ha ido convocado con el resto de sus compañeros para ese partido que juega el Barça en Granada. Dembélé descartado, de momento no tiene el alta, tampoco lo tienen un Titi, Jordi y Alba que también están lesionados y además también se le añaden dos bajas que ya son recurrentes como es la de Carles Aleñá, quinto descarte consecutivo y también el de Bagué, por lo tanto Aleñá cinco partidos seguidos sin jugar con el Barça. Fue titular ante el Atletic y desde entonces el propio Ernesto Valverde le ha condenado al ostracismo más absoluto. Aún así no descarta que pueda entrar dentro de poco y sobre todo le pide que aproveche la próxima oportunidad. Tenemos muchos jugadores ahí en el medio, es verdad que empezó jugando y ahora no lo está haciendo, pero también es verdad que seguramente habrá oportunidades para todos y ahí es donde el jugador tiene que intentar de la misma manera que empezó de titular que cuando uno es titular que no le quiten la posición porque hay mucha competencia en el medio. Son las palabras de Valverde, la verdad que es que se ha cargado a Aleñá, por un mal partido se ha cargado al chaval, pero bueno que son cosas que pasan, ya sabemos cómo va Valverde. Con este tipo de cosas, aún así el Barça juega partido luego el martes, o sea que tienen partidos sábado y martes, como si fuera una semana de Champions prácticamente, el martes recibe al Villarreal y Valverde prevé cambios en este partido y también el partido contra el equipo amarillo. Dependientemente de que Leo pueda entrar o no, más que nada porque los partidos vienen muy seguidos, jugamos de sábado a martes, ahora vamos otra vez a sábado y volvemos a jugar el martes y tenemos que tenerlo en cuenta. Pues veremos a ver quién entra, yo creo que Rakitis tiene posibilidades de entrar, veremos a ver también en defensa, si hay algún que otro cambio, pero es cierto que el Barça debe hacer rotaciones y veremos a ver cuáles son los futbolistas elegidos. Es probable que de cada partido contra el Villarreal rote con Leo Messi, porque hay tres futbolistas del Barça que viajarán el lunes a la gala de la FIFA que tiene en Milán, precisamente esa gala de la FIFA irán Messi, Ter Stegen y también Frenkie de Jong, tres jugadores importantes que regresan a Barcelona precisamente el martes de madrugada, luego ese mismo martes por la noche jugarán contra el Villarreal. Según comenta Mundo Deportivo, el Barça pidió aplazar ese partido y la Liga dijo que no, así que Leo para el Barça, los tres jugadores que irán a la gala, luego tienen que jugar por la noche según regresen de ese evento en Milán. Pero bueno, que una siernes todo al verde pues mira hacia adelante y también nos asegura que este año Messi va a tener que rotar bastante, como pasó la temporada pasada. El año pasado ya hubo partidos en los que él rotó igual que el resto de jugadores, siempre a veces llamaba la atención porque había partidos importantes en los que él igual empezaba desde el blanquillo, pero bueno, este año seguramente ocurrirá lo mismo y algo parecido porque es inevitable con esta cantidad de partidos tan seguidos que tenemos. Son las palabras de Ernesto Valverde, aún así está contento con el inicio de Messi, es cierto que no ha hecho pretemporada con el resto del equipo y demás, pero Valverde ha dejado claro que le gustan los minutos de Messi contra el Borussia Dortmund. Y bien dentro de la dificultad que tenía el partido, la dificultad de entrar después de largo tiempo de inactividad, de no hacer la pretemporada, de no tener todavía físico como para entrar en un partido de ese nivel tan fuerte, pero él estuvo participativo y estuvo bien. Hombre, esperamos ahora que con la suma de partidos, con la suma de minutos, nos vaya dando muchas cosas y luego al mismo tiempo él vaya cogiendo el punto de forma óptimo, desde luego, si esperamos que mañana pueda jugar. Buenas palabras de Valverde, hablando de Leo Messi, veremos a ver qué le viene por delante a este Barça, que yo creo que llega ya el estreno de este nuevo tridente de esa MSG, podríamos decir Messi-Suárez-Grisman. De momento jugaron un ratito contra el Dortmund, no se acabaron de adaptar, pero bueno, será su primer partido completo, un partido que le servirá para seguir rodándose los tres jugadores. Hay debate con la posición de Grisman, con la adaptación, y Valverde ha dicho que es todo lo contrario, que Grisman es un futbolista sumamente versátil, que le vendrá bien para su delantera. Hombre, él es un jugador que tiene trabajo, que se junta bien con el centro del campo, si es necesario, a la hora de defender. También es verdad que después, cuando nosotros tenemos la pelota, a pesar de jugar en un costado, él se mete dentro y puede finalizar, porque es de sus grandes virtudes, y lo que esperamos es que, bueno, cuando vayan jugando juntos y se vayan conociendo, pues teniendo en cuenta las características de uno y otro, pues se vayan encontrando más, tanto Leo con él, como con Luis, como con Ansu, como con los demás. Así que parece que la MSG, pues más o menos, está confirmada de que hará este partido contra el Granada. Veremos a ver qué tal la visita al estadio del equipo Nazarí. Ha comentado el técnico del Granada que si Messi no juega, pues mejor, si Messi descansa. Pero tiene pinta de que la MSG podría estrenarse en este partido. Además, también se puede estrenar Junior Firpo como titular. Está lesionado Jordi Alba. Está claro que Jordi estaba haciendo un buen arranque de temporada, pero nosotros contamos con Junior, ha venido este año nuevo, tiene que habituarse un poco al grupo. Mañana es una buena opción para él. Pues sí, también confirma Valverde a Junior Firpo, al igual que confirma a la MSG. Junior Firpo ha sido protagonista hoy en el canal de YouTube del Barça, eligiendo a sus cuatro futbolistas preferidos por cada posición, jugadores ya retirados. Se ha quedado con Casillas en la portería, Michel Bastos en la defensa, en el medio campo Xavi Hernández y en el ataque Ronaldo Nazario. Grandes futbolistas, sin duda alguna, los elegidos por el propio Junior Firpo, que tendrá su gran partido contra el Granada, precisamente. Aunque para ese partido lo que el Barça debería hacer es mejorar en el medio campo. Valverde les pide más profundidad, que tenga la pelota, pero que también genere en ocasiones. La verdad es que no estamos haciendo efectiva la posición que tenemos en los partidos fuera de casa. De la misma manera que en casa el nivel de efectividad y el nivel de llegadas a portería se corresponde con la diferencia de posición entre nosotros y el rival, fuera de casa no. Tenemos más el balón, pero no tenemos las mismas llegadas que el contrario. Y hay un momento en el que nosotros no es solo una cuestión de ahora, es algo que nos viene, ya nos ha ocurrido otras veces y es una cuestión de que nosotros hay un momento del juego en el que nosotros tenemos que ser más decisivos, más verticales, más contundentes. Es verdad, nosotros sacamos el juego, lo llevamos, lo tenemos, pero hay una portería y hay que ser decisivos. Será cosa del medio campo, a ver si le hacen caso a Ernesto Valverde o qué pasa con ellos, pero bueno, también hay que quedarse con el nombre propio de Ansu Fati, que ha vuelto a ir convocado con el equipo culé. La verdad es que lo hemos analizado antes, que parece que Ansu Fati ha superado a Dembélé en la rotación. No sabemos qué puede pasar, lo que sí sabemos es que puede ir convocado ya con la selección española. Ya tiene la nacionalidad y puede jugar ese Mundial, su 17, que se disputará de octubre a noviembre. Se perdería partidos importantes y Valverde de momento prefiere no hablar del tema. Vamos a esperar a que le convoquen primero, todavía no le han convocado, es verdad que había un trámite que había que superar para poder ser convocado. Ahora ya veremos, hasta ahora no ha pasado nada, ya veremos qué ocurre a partir de ahora y ya veremos. Desde luego, sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas y no sabemos qué es lo que puede ocurrir en ese tramo. Ahora mismo, si hubiese sido en este tramo de partidos, los que teníamos muchas bajas en la delantera, pues hubiese sido todavía un contratiempo mayor. Ya veremos ahora, pero vamos a esperarnos, a ser cautos, a esperar un poco a la lista definitiva, a ver si va o no va. Pues lo que se transmite aquí, lo que transmite Valverde es que gracia a gracia no le hace que Ansu Fati se marche a jugar con la selección española a ese Mundial Sub-17, por lo menos lo vemos de forma evidente. Así que veremos a ver qué decisión toma Ansu Fati, es una decisión importante para su futuro en el equipo Kule. Y por su parte, Osman Dembélé también ha sido protagonista porque el diario Has hablado con su entorno. En un artículo que ha sacado el diario Has hablado con el entorno de Dembélé, se ha mostrado muy motivado de seguir en el Barça, que él está por la labor de continuar en el equipo Kule, que no le afecta la llegada de los canteranos y demás, y sobre todo que está motivadísimo con la llegada de Antoine Griezmann, el cual le recibe en el vestuario, con los brazos abiertos. También en esa defensa que hace Osman Dembélé, pues dice que lo de las lesiones que tiene últimamente no es una cosa normal, porque en el Borussia Dortmund apenas se lesionaba y que es algo que ha empezado justamente en el FC Barcelona. Además también defiende que tiene una vida ordenada y muy, muy estricta, que no es todo tan desastroso como lo venden. Por su parte también ha dicho que le gustaría tener un poco más de cercanía con Ernesto Valverde, y reconoce que sí, que Thomas Tuchel le llamó este pasado verano para fichar por el PSG. Por lo tanto, son las palabras del entorno del propio Osman Dembélé, palabras al diario Has, palabras bastante llamativas, sobre todo un poco defendiendo al futbolista francés después de las acusaciones de forma constante que se producen acerca de su situación en el Barça y demás. Y bueno, Neymar y Arthur programan parte de esa convocatoria de Brasil para el mes de octubre, así que el Barça ya se puede ir preparando para dejar ir a Arthur con su selección. Y en teoría la semana que viene del juicio entre Barça y Neymar. Ya lo habíamos analizado aquí que el viernes que viene es cuando está fijado ese juicio. Según comenta Mundo Deportivo, se puede aplazar ese juicio precisamente porque el Barça ha pedido más información acerca del contrato de los Neymar con el equipo. Así que veremos a ver qué pasa, si finalmente el juicio será el viernes o no es, pero bueno, el juicio de Neymar que parece el juicio interminable. Se fue hace dos años y de momento no hemos conocido qué pasa finalmente con esta denuncia por su renovación y demás. Pero bueno, que ya lo conoceremos. También conoceremos a ver qué pasa en ese Granada-Barça, por supuesto lo contaremos aquí. Y también contaremos a ver qué pasa en ese Barça-Atlético de Madrid, partido que se juega el sábado a las 4 de la tarde en el Johan Cruyff Stadium. La verdad que es que es llamativo porque es un partido que no se va a poder ver por televisión. Finalmente ninguna televisión ha comprado los derechos de este partido y no veremos el fútbol femenino en televisión. Una pena, que yo creo que está pues un poco entorpeciendo el crecimiento de este fútbol. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa. De momento no tiene televisión, al menos en España. Y el Barça femenino que cuenta con la baja de Andrea Falcón. Recordemos que el Barça empató en el último partido contra el Rayo Vallecano y la Leti le saca dos puntos después de dos jornadas. El equipo culet tiene que ganar sí o sí porque los puntos son muy importantes en esta Liga Femenina. Así que veremos a ver ese partido entre Barça-Atlético de Madrid, los dos equipos más fuertes del fútbol femenino español. Y esto es lo que ha pasado hoy referente a este FC Barcelona. Así vienen hoy las Barça News y me gustaría no hacer tu opinión acerca de ellas. Lo puedes dejar abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí, por redes sociales, arroba david barra bajairas. Acuérdate y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao.